... Buenos días, también en este centro aquí en Ciudad Real se celebra otra skill en este año 2018 y también los chicos están trabajando con ordenadores. En este caso, en esta skill, lo que se trabaja, lo que tienen que realizar es desarrollo web, es desarrollar una aplicación. Bueno, hasta aquí, como pueden imaginarse, también a este maestro de Calatrabas, me han acercado chicos que han venido de todas las provincias castellanomanchegas. Tenemos representación del Arciple Estreleita, de Azul Cadenares, en la provincia de Guadalajara. También hay representantes de Toledo, del Centro Azarquiel, de Juan Bosco, en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, en Mota del Cuervo, desde Cuenca. También ha venido esa chica que, por ejemplo, están viendo ahora mismo en sus pantallas. Y también hay representación albaceteña. Han venido, por ejemplo, del IES Leonardo da Vinci, también de Vargas, en Toledo, del Centro Julio Verne. Hay, como decimos, mucha representación castellanomanchega. Hasta diez participantes están compitiendo en esta skill. También del Pedro Mercedes de Cuenca, que ya les hemos visto en otras habilidades, pues también se han acercado hasta aquí, hasta Ciudad Real, para competir en esta habilidad del Ribera del Tajo, en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. También hay representación del Virgen de Gracia, en Puerto Llano, en Ciudad Real. Y, por supuesto, también hay un representante de aquí, del Maestre de Calatrava. Bueno, pues bien, a lo largo de esta mañana vamos a ir hablando con los chicos, viendo qué es lo que tienen que hacer con estos competidores. Recuerden que son diez personas, diez chicos jóvenes, no pueden superar los 21 años, que están compitiendo por demostrar todo lo que han aprendido en este primer curso del ciclo formativo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues para poder ver y conocer, consiste esta experiencia, pues tenemos que hablar con los protagonistas, no solo los competidores, sino los coordinadores que lo hacen posible, los tutores, los profesores que los acompañan en todo momento. Pero para explicar bien qué consiste esta skill, vamos a hablar con Pablo Lizano, que es el coordinador, a quien preguntarle, bueno, buenos días, lo primero. Buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Todos chicos concentrados, desde primera hora, muy puntual. Desde primera hora, las nueve y media han estado aquí, y tienen que estar cinco horitas hasta las dos y media de la tarde. En este centro están desarrollando dos habilidades al mismo tiempo, pero esta es la de desarrollo web. Los chicos, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer en estas horas que tienen por delante? Bueno, en estas cinco horas tienen que desarrollar una aplicación web, una parte pública, una parte privada, y más o menos tocan lo que son los cuatro componentes de un desarrollo web, lo que son base de datos, el diseño de una aplicación, el diseño en la parte del cliente, el desarrollo en la parte servidora, y por último, el despliegue de la aplicación en un servidor. ¿Cinco horas por delante son suficientes para hacer esto o tienen que ir un poquito premiando el tiempo? No creo que les dé tiempo. Ha salido una prueba bastante larga, con la idea de que si algún alumno se atasca en alguna de las funcionalidades propuestas, hay que tener en cuenta que es un alumno de primero. Entonces, todavía no han desarrollado todas las habilidades que necesitan para ser un profesional. Entonces, hemos propuesto muchas funcionalidades, muy diversas, entonces, si se atasca con una, pues que pueden realizar otra. Vienen diferentes opciones y luego los miembros del jurado van a tener que ir supervisando. ¿El jurado, por ejemplo, aquí qué es lo que va a evaluar? El jurado va a evaluar lo que es el diseño de la aplicación, el diseño gráfico, hemos propuesto un diseño y ellos lo tienen que replicar. Y luego una serie de funcionalidades que veremos a ver si funcionan o no funcionan. El jurado lo va a evaluar un miembro de Indra Software Labs, que es la empresa de referencia que tenemos en Ciudad Real. Estaremos también pendientes, también hablaremos con este miembro del jurado para que nos cuente cómo está habiendo la evolución de esta prueba. Pablo, en este caso, son diez chicos, es quizá uno de los más multidinarias de todas las pruebas que hemos visto. Hay mucha representación castellana o manchega. Hay muchos chicos que se interesan por el desarrollo web hoy en día, que la era digital. Bueno, pues aquí normalmente estamos impartiendo tres ciclos de grado superior y los tres los tenemos llenos, tenemos una lista de espera bastante grande. Es difícil acceder a estos estudios, por lo menos en Ciudad Real. Y me consta que en casi todas las capitales de provincia también están accediendo bastantes alumnos. También tenemos aquí muchas empresas que es muy fácil que los chicos, cuando acaban el ciclo, accedan a un puesto de trabajo. Y acabo también es lo que los chicos están buscando, formarse para en el futuro encontrar este empleo que están buscando. ¿Los chicos son jóvenes? ¿También está Skills? ¿Se mantiene ese requisito de menores de 21 años? Sí, es menores de 21 años y alumnos de primero para que el vencedor, el año que viene, tiene que participar en el campeonato nacional en Spin Skills. Bueno, pues a ver si hay suerte, hay tiempo. Los chicos son capaces de desarrollar esta aplicación que se les ha ordenado y a ver qué tal. Pablo, hablaremos también con los chicos. En este tiempo tienen poco tiempo, pero requieren mucha concentración. Sí, sí. Porque de hecho tenemos propuesto un descanso y hemos decidido quitarlo para que no se desconcentren y que puedan seguir con su labor. Bueno, pues también es interesante. Tampoco nosotros queremos complicar la evolución de la prueba. Bueno, haremos preguntas sencillas, para que los chavales tampoco levanten la cabeza del ordenador. Pablo, con él sí que estaremos, estaremos también con tutores, con profesores que nos vayan contando cómo va desarrollando la prueba. Pues Pablo, te dejo supervisando. Vale. ¿Vamos? Muchas gracias. Bueno, a ti. Bueno, nos lo voy a conectar con él y con los chicos. Ahora mismo en la imagen están viendo trabajar a este participante de Vargas, del centro de Julio Verne. También lo hablaremos con él, aunque es buena ocasión para preguntarle cómo lo llevan. Comenzan solo unos minutos. Buenos días, ¿cómo lo llevas? Buenos días, pues estoy aquí con la prueba y ahí estoy, acabo de comenzar y bien. ¿Con nervios? A ver, normal que con nervios, un poquito, muchos, pero un poco sí. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Bueno, pues Sebastián, el barqueño que ha venido a representar a su centro aquí en Ciudad Real. Muchísima suerte, luego hablaremos contigo, él acaba de comenzar, así que tampoco podemos preguntar mucho cómo lo lleva. De momento está completamente capacitado, tranquilo, dice que los nervios fuera y preparado para realizar y desarrollar esta prueba. También hay representación femenina, hay dos mujeres en este centro, vamos a hablar con una de ellas, por ejemplo, de una de las chicas que viene del Julián Zarco, en Mota del Cuervo, en la provincia de Cuenca, vamos a ser muy breves. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Dios? Nerea. Nerea, acabas de comenzar, ¿la ves una prueba complicada, un reto difícil? Bueno, un poquito. Sí. Y más con los nervios. ¿Nerviosa estás? Sí, un poco. Bueno, pero tienes tiempo, ¿no? Por delante parece ser. Sí, nos da bastante tiempo. Bueno, solo sois dos chicas a las que habéis venido a participar, pero dejando la figura de la mujer capacitada para ser la representante castellano manchera, ¿no? En desarrollo bueno. Sí. Bueno, pues te dejamos, luego hablaremos con Eria de nuevo para que nos cuente cómo lo llevas. No le hacemos perder el tiempo, muchísimas gracias y muchísima suerte. Ya lo está. Me acaba de comenzar esta prueba y tenemos que seguir viendo cómo se va desarrollando. En estos inicios es complicado ver cómo lo llevan, pero vemos que hay algunos chicos más calmados que otros, pero tienen tiempo por delante y poco a poco lo van a ir consiguiendo. Ya saben que hay 10 competidores que luchan por conseguir este premio, ese campeón castellano manchego en esta habilidad de desarrollo web. Nosotros, como siempre, vamos a seguir conectando a lo largo de la mañana para que no se pierdan nada y sepamos cómo va evolucionando esta prueba y los chicos cómo lo llevan. y la esquil en este centro, Maestre Calatrava sigue sin cesar y estos chicos sin levantar la cabeza de sus sitios. Recordamos que en este punto se está celebrando esta esquil de desarrollo web. Hay hasta 10 competidores de toda Castilla-La Mancha que se han acercado hasta aquí para realizar la prueba, el reto al que se le ha sometido. Poco a poco los chicos van trabajando sin cesar. Recordamos que hay representación de todos los puntos castellano manchegos y están muy concentrados. Poco a ser alumnos con cada uno de ellos para ver cómo se está desarrollando esta prueba. Por ejemplo, ahora mismo en imagen tenemos a uno de los alumnos del Juan Bosco que viene desde Ciudad Real. Ya que tengo una asociación que voy a aprovechar para preguntar de nuevo a ver cómo lo llevaba. Hablábamos con hace unos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien. Ya avanzado, llevamos de tiempo, ¿no? ¿Por dónde vas ahora mismo? ¿A qué fase vas? Pues ahora mismo estoy colocando las imágenes y dando los últimos retoques a la página inicial. Para ver la... Porque realmente lo que tienes que hacer es una aplicación de qué. Ahora mismo lo que estoy haciendo es como una galería de imágenes donde en el inicio se muestran varias imágenes y tiene una lista donde tiene los doctores y categorías para... Tienes que distribuyéndolo, ¿no? Y luego tienes para iniciar sesión, el usuario para que inicie sesión y un buscador. ¿Sería complicado? ¿Lo tenéis más o menos practicado? Está practicado, pero es un reto. Es un reto. Bueno, pues un reto que nos dice ese chico de Alcázar que a ver si lo consigue. Bueno, muchísima suerte con el resto de competidores porque todos ellos compiten, como decimos, por conseguir ese premio de esa esquina, de esa aplicación de desarrollo web. Recuerda, está realizando una aplicación en la cual, como bien nos comenta, con ese lenguaje informático, esos códigos HTML van aplicando todo lo que han aprendido en este ciclo formativo para desarrollar esa plataforma web. En esta ocasión son unas imágenes que tienen que ir insertando, incluso dando cabida a un usuario que quisiera más adelante iniciar sesión. Por ejemplo, también tenemos aquí un representante del centro IES Azarquiel en la provincia de Toledo que también trabaja sin cesar. Voy a preguntarte brevemente qué tal, cómo lo llevas. Pues bien, ahora estoy haciendo las SQL para que el usuario pueda subir imágenes, actualizarlas o modificarlas y eliminarlas. Yo desde luego que veo esto y no sé ni por dónde empezar a comprenderlo. ¿Tenéis capacidad para hacerlo? O sea, ¿para ti eso ha sido un reto muy complicado? La verdad es que al principio me ha costado bastante porque he tenido que pensar las SQL y todo, pero gracias a mi profesor y a las prácticas que hemos estado haciendo en el instituto pues me estoy desenvolviendo. La verdad que son sus palabras uno de los representantes también toledanos que hay por esta zona que ha acercado a Ciudad Real y vamos a dejar todavía que siga programando que siga organizando todo lo que tiene que hacer y que siga estructurando esa aplicación web que es la prueba a las que se le han sometido. Pero hay más como están viendo los chicos trabajan y el silencio también es el gran protagonista de esta jornada porque la concentración es imprescindible. Vamos a acercarnos también por aquí porque hay más chicos hay más competidores en este caso también han venido desde Guadalajara desde Azulica de Henares del centro Cipeste de Ita y además este chico hola ¿qué tal? Pues aquí estoy estoy intentando que la página principal a la que acedas pues quede más o menos como en el esquema. ¿Tú no me voles? Rubén Rubén y estamos viendo que tus compañeros van bien ¿crees que hay tiempo suficiente para hacer la prueba? No La verdad que lo tienes claro Para acabarla no pero para hacer cosillas y que quede más o menos visible Rubén ¿A ti qué fue lo que te llevó a estudiar este ciclo formativo? Pues porque yo de siempre he estado trasteando con los ordenadores y a mí el rollo este de la programación y tal me gusta bastante así que me he metido al módulo Bueno Además es una formación que tiene también salidas ¿no? Que hoy en día la verdad que las aplicaciones web el desarrollo web es una de las cosas más punteras Sí La verdad es que todo lo que sea informática ahora mismo pues tiene tiene bastante salida porque es el futuro más o menos Bueno Pues más o menos lo tiene también como dice Rubén de Azoguicadenares de Guadalajara Muchísimas gracias Muchísima suerte Él está concentrado y dice Bueno tiempo no dará pero ya nos lo decían incluso el coordinador nos lo comentaba Pablo que tiempo no hay pero sí que es verdad que para trastear para ir avanzando bastante y desarrollando correctamente esta aplicación web pues pues sí que tiempo de sobra y es lo que están haciendo demostrando todo lo que han aprendido en este ciclo formativo como Rubén son chicos que han decidido estudiar esta formación porque bueno hay gente muy interesada en el mundo del ordenador en la programación y en este en esta habilidad lo que les permite es llegar a crear aplicaciones web también muy interesantes y que pueden luego pues llevar a la a la práctica por ejemplo aquí también tenemos a uno de los participantes en este caso él está en casa viene de aquí de Ciudad Real de Maestre de Calatrava bueno tú aquí ya un poquito más familiarizado con todo ¿verdad? al menos en el centro te suena ¿cómo te llamas tú? Alberto ¿y cómo lo estás viendo? ¿cómo lo llevas? de momento bien una vez ya has visto todo lo que hay que hacer pues abruma un poco y más con el poco tiempo que hay para hacer todo esto pero yo creo de momento la cosa va bastante bien ¿pero primero que has sido ¿has ido insertando imágenes o cómo que has ido haciendo? estoy de momento haciendo una vista previa de varias imágenes aleatorias de las datos lo tipo que te metes en una web te son unas imágenes y van pasando solas y estoy con ello ahora mismo bueno pues te vemos bastante avanzado y concentrado hay que estar muy muy concentrado y con para hacer esta prueba bien ¿requiere mucha concentración? bastante y más cuando si te salga algún fallo o algo que no controlas muy bien necesitas tener toda la mente en esto bueno pues como hay que estar muy concentrado como nos dice este chico de aquí de Ciudad Real vamos a dejarle desearle mucha suerte y que siga avanzando pero para que eso sea posible también hay mucha persona que se acerca Pablo el coordinador que también está aquí está trabajando sin cesar partes del equipo de los staff de los responsables que hacen posible que esto esté capacitado es por ejemplo uno de los chicos que también ya fue un antiguo alumno si no me confundo soy alumno actual alumno actual bueno pues alumno actual que también está aquí supervisando y controlando todo lo que sucede ¿tu nombre era? Jesús Jesús García cuéntanos Jesús bueno ¿tú como alumno cómo ves al resto de compañeros cuál es tu función aquí? mi función aquí ha sido el de montar todas las skills de tanto esta sala como la otra la red los equipos y ayudar sobre todo a Pablo en todo lo posible y encargarnos de que todo funcione bueno y estás viendo también que estos chicos habéis hecho que todo sea posible ha requerido una vamos a organizar todo de esta forma un trabajo un esfuerzo extra ¿no? o sea ha tenido su complejidad ha sido mucho trabajo sobre todo por parte de nuestro tutor nosotros también hemos hecho muchas horas pero al final ha salido el trabajo adelante pese a que ha habido muchas dificultades bueno y también como alumno ves a estos chicos ves que lo llevan avanzado ¿cómo lo estás viendo aquí desde la barrera? pues lo veo bien el trabajo es muy largo pero bueno tendrán que decidir qué puntos aportar para conseguir la máxima puntuación posible y llegar al primer puesto bueno pues palabras de Jesús García uno de los estudiantes y también responsables junto con el coordinador de que sea posible la ejecución de esta prueba muchísimas gracias luego seguimos seguimos hablando porque los chicos siguen acaparando este protagonismo en imagen ahora están viendo al representante de Cuenca de Pedro Mercedes del centro Pedro Mercedes que está también muy concentrado en la programación bueno pues si os parece con esta imagen de estos chicos trabajando sin cesar nos vamos a despedir siempre recordándoles que no se marchen y sigan conectados porque todavía tenemos mucho más que contarles y recuerden que aquí en este centro del maestro de Calatrava se están desarrollando dos habilidades y seguimos en directo porque también en este centro está realizando otra de las esquinas de este año 2018 en esta ocasión en esta ocasión es de desarrollo web recordamos que los chavales están enfrentando a la creación de una plataforma de una aplicación que bueno en esta medida que los chicos no levantan la cabeza incluso ni siquiera han parado para tener un descanso porque el tiempo aquí cuenta y mucho mucho nos comentaban incluso partes de la organización responsables que quizás sea casi imposible poder terminarlo pero sí que es verdad que podrán verlo muy avanzado y precisamente eso es lo que realiza el miembro del jurado analizar todo y cómo está sucediendo en cualquier momento los chicos como decimos son 10 alumnos los que se han acercado a esta ocasión hasta aquí hasta este centro de maestro del Muradier y están muy pendientes de todo lo que están realizando ahora mismo en imagen están viendo a uno de los competidores que viene de Albacete del IES Leonardo Da Vinci están ahí con su programación realizando todo lo que les han ordenado como él hay más chicos recuerden que hay un portador de las provincias castellano-manchegas hay representación de Cuenca de Mota del Cuervo también de Alcázar de San Juan aquí en la provincia de Ciudad Real pero quien nos puede contar exactamente cómo se está desarrollando esta habilidad pues puede ser el coordinador Pablo Pablo que bueno está supervisando controlando aquí hay un silencio sepulcral y todos muy atentos sí, sí están dándolo todo lo mismo para lograr su objetivo y cómo lo estáis viendo tú cómo lo estás viendo son los chicos avanzados bueno estamos viendo están teniendo algunos problemas la prueba no es sencilla y como te he comentado antes los alumnos son de primero entonces le falta todavía habilidades que tienen que desarrollar en el curso de segundo ¿cuál es el problema más habitual que habéis encontrado que te has podido enfrentar en este momento los chicos que han tenido alguna duda? bueno hemos tenido problemas un poco para publicar algunos recursos web pero se van solucionando poco a poco ¿algún consejo que les das? pues paciencia y bueno pues ya un poquito empezar ya a ir terminando los desarrollos porque ya se está agotando la prueba se está agotando el tiempo es que bueno apenas han parado o sea es que por no decir es que les tengo que suprimir incluso un poco el descanso así que les estoy abasteciendo con un poquito de agua lo que necesiten para comer pero que no pierdan el tiempo porque el tiempo apremia y efectivamente hace cuanto más posible más van a avanzar hemos traído algunos bocadillos algunos dulces y no han parado no tienen que coger ninguno ningún ningún alimento y están concentrados en su equipo eso también dice mucho de ellos la perseverancia y esa constancia continua y la verdad que si damos una vuelta por aquí es que los vemos muy pues eso como vemos muy trabajadores muy atentos yo quiero preguntarte ¿qué salidas profesionales tienen estos chicos? bueno pues en desarrollo web hay muchísimo trabajo actualmente nosotros en nuestro centro particularmente tenemos como un 90% de gente que acaba el ciclo y encuentra trabajo en las empresas donde han hecho la formación en el centro de trabajo que son en el segundo año pasan tres meses en una empresa realizando allí unas prácticas y normalmente los contratan en esa práctica también en Ciudad Real tenemos suerte porque tenemos un centro de desarrollo de seguro muy grande entonces siempre están deseando coger nuevos nuevos talentos efectivamente muy buenos nuevos y buenos y Pablo estos chicos por ejemplo cuantarnos un poquito de ciclo formativo al fin y al cabo también eso es una iniciativa para que los chavales aprendan que se realiza aquí no solo esto sino quizá los nuevos candidatos los nuevos talentos ¿qué es lo que aprenden más o menos en clase en clase diariamente? Bueno básicamente nosotros tenemos tres tipos formativos de grado superior uno que está dedicado a lo que es la administración de sistemas entonces se dedica a crear base de datos a crear redes a administrarlas y luego los otros dos son de desarrollo uno de desarrollo multiplataforma que se dedica básicamente a la creación de aplicaciones para dispositivos móviles o aplicaciones en escritorio y en el que impartimos por la tarde en Ciudad Real que es el desarrollo web que es desarrollo de aplicaciones web que es el que estamos haciendo ahora mismo aunque los participantes pueden ser independientemente de los tres ciclos no hay un requisito de que sea del ciclo de desarrollo web en cuestión aquí vemos que hay de todos de los tres ciclos en Castilla-La Mancha está el ciclo de desarrollo web y bueno los tres ciclos están repartidos en diferentes centros de la provincia entonces o nosotros tenemos la suerte de tener los tres pero hay otros que son más pequeñitos y a lo mejor solamente tienen dos bueno así sea cual sea la elección de cada uno de los estudiantes al final siempre se van orientando un poquito pues eso a ir formándose para luego encontrar ese hueco profesional palabras de Pablo muchísimas gracias coordinador le dejamos trabajar que desde luego que al igual que los alumnos él también está todavía aquí realizando y supervisando para que todo proceda con tranquilidad también es interesante comentar que estas aulas tanto esta de desarrollo web como a la otra de sistema en red de esa gestión pues están acercando incluso alumnos del centro compañeros de algunos de ellos evidentemente de este centro donde nos encontramos en Ciudad Real porque están viendo cómo está desarrollando esta skill en este punto vamos a hablar con este chico que viene de Puerto Llano de Ciudad Real del centro Virgen de Gracia voy a ser breve para no molestarte demasiado buenas ¿qué tal? pues aquí estoy liado liado ¿no? sí pero bueno ahora mismo ¿qué estás exactamente? ahora mismo estoy insertando los usuarios que pueden hacer en la página o no en la parte privada es como tú puedes subir fotos pero solo sirve a usuarios si no pertenece a la página no puedes hacerlo ¿de qué tipo vienes? de diseño de la aplicación en el web dado la prueba que en el dedo ¿verdad? sí pero esto este año no lo he dado esto está el año que viene no se da así que ¿y entonces cómo estás? ¿un poquito improvisando? ¿un poquito con todo lo que estamos? yo practicando en plan esto aprendiéndolo por mi cuenta y con el profesor aparte esto en clase no se da así que aparte lo aprendemos y ya está ahí lo que se puede hacer ¿cómo os habéis preparado exactamente estas pruebas? pues con modelos anteriores viendo cursos online por ejemplo él me daba ejemplo yo lo hacía en los recreos por las tardes por email fuera del área escolar es un entrenamiento efectivamente un área extraescolar que bueno están aplicando tanto ellos como todos los participantes porque hay cosas que a lo mejor se aleja de lo que es lo que aprendizaje el contenido del curso y bueno pues también dice mucho de vosotros pues mucha suerte y enhorabuena gracias bueno pues palabras muy interesantes de este chico que viene de Ciudad Real del Centro Virgen de Gracia porque precisamente demuestran eso que estos chicos han decidido apostar por ser uno de los candidatos para venir aquí pero no solo vale estar con eso tienen que ser elegidos como uno de los mejores de su centro para poder competir contra los demás aquí hay mucho nivel recuerden que son las rondas de primero pero aún así tienen muy claro que saben hacerlo y poco a poco van viendo y analizando todo lo que saben hacer bueno pues les parece con estas imágenes de estos chicos trabajando y por supuesto muy concentrados nosotros nos vamos a despedir recuerden que todavía tienen tiempo para terminar de realizar el desarrollo de esta aplicación buenas tardes a todos lo primero dar la bienvenida al director de Provención de Educación Cultura y Deporte de Ciudad Real don Francisco José Narro a la concejala de Educación de Ciudad Real Noemí Gómez Pimpoyo a la alcaldesa de Miguel Turra Victoria Sobrino y agradecer a los patrocinadores que están aquí con nosotros Cisco que está Seimon y Raquel también Indra que está Ángel Sevilla y Javier J.T. Nesiste y también han sido patrocinadores el Ayuntamiento de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Miguel Turra Voy a ceder la palabra a Luisa Sánchez Fernández que es la asesora técnica de servicio de formación profesional de la consejería Hola buenas tardes muchas gracias por haber organizado este evento que yo creo que ha sido bueno nos ha sobrepasado a la propia consejería la participación de todos los centros y el IES maestro de Calatrava pues ha hecho un despliegue en las instalaciones en la preparación y ha recibido yo creo que a todos los centros de una forma estupenda yo simplemente estoy aquí en representación del servicio de formación profesional la jefa de servicio María Teresa Compani no hubiese gustado estar aquí pero como sabéis celebramos esquil en diferentes sitios de Castilla la Mancha y hoy se celebraban también en Guadalajara en el IES Castilla con lo cual simplemente quiero dar las gracias a todos a todos los patrocinadores al centro y bueno especialmente a los dos coordinadores de las dos esquil porque ellos son los que han trabajado muy duro y durante muchísimo tiempo entonces primero voy a dar un obsequio a los patrocinadores ¿de acuerdo? por favor el representante de Indra representante de JCN System los representantes del Cisco el Ayuntamiento de Ciudad Real y por último el Ayuntamiento de Minertura que tenemos aquí a la alcaldesa bueno a continuación vamos a dar paso a la entrega de premios empezamos con la prueba de web y Pablo el coordinador va a ser el que va a ir nombrando los premiados ¿tenéis nervios? ya lo sabe ya lo sabe ya lo sabe bueno buenas tardes el tercer clasificado es Ismael García Felipe del IES Leonardo Da Vinci y el tutor y el tutor Venancio Garrido Moya la entrega de premios la jefa del departamento de informática la jefa del departamento de informática Isabel gracias gracias Bueno, segundo clasificado, Alberto Menchen Ruiz, del IES Maestro de Calatrava, y el tutor, Ricardo Herbas. Gracias. Y por último, campeón y muy merecido, Ismael García Felipe, Celía Rivera del Tajo. No, 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 perdón, 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 le damos a otro Ismael. Gracias. Roberto Carriches, del IES Rivera del Tajo. La tercera es Alicia Ramos. Ya se ha entregado el premio al gerente de nuestro patrocinador Indra, Ángel Sevilla. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Vamos a entregar un obsequio a todos los participantes por parte de la Consejería de Educación. Y va a hacer entrega de ello Javier, de JCN System, y Luisa, de la Consejería. Gracias. 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 por el IES Juan Cosco Eduardo París Quintó al tutor perdonad otra vez por lo visto los nervios me están apenazando un poquito el tutor de la CEPR Esteveita, José Antonio Cifo que también tiene premios bueno, Eduardo que ya está con nosotros y el tutor de Juan Bosco que es María Teresa Almedilla que es Cribano aplausos 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 por el Instituto Julián Zarco de Mota del Cuerpo tenemos a la alumna Nerea Pérez García y su tutor Daniel García Delicado aplausos 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 por el Instituto Julio Verne de Vargas tenemos a Sebastián Coster Chiribici y la doctora Esa Alicia Álvaro Martín aplausos 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 por el IES Pedro Mercedes de Cuenca tenemos a Sergio Tejedor Calonge y su tutor Francisco José Álvaro Perona aplausos 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 tenemos a Jaime Mansilla, que se ha puesto enfermo, entonces recoge el premio, su tutor Agustín Crespo Valencia. Y por último tenemos a Elie Sazarquiel, de Toledo, al alumno Adrián Rafael Régor Rodríguez y su tutor, que es Francisco José Pulido Moya. Gracias. 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 Concejal de Educación, la alcaldesa de Miguel Turra, directora del IES, maestro de Calatrava, centros representados, docentes, alumnos, alumnas. Dejadme que os traslade, en primer lugar, el más afectuoso de los saludos del consejero de Educación, Ángel Felpeto, y del director general de Programas de Atención a la Diversidad y Formación Profesional, Amador Pasto. Los alumnos de una docena de centros de toda Castilla-La Mancha, estáis hoy poniendo en práctica vuestras habilidades y vuestro conocimiento. Lo habéis puesto en práctica. Y representáis lo mejor que puede dar nuestro sistema de formación profesional. Por ello, os animo a seguir trabajando para que intentéis representar a nuestra región en el campeonato nacional y, ¿por qué no?, para que lleguéis también al europeo y al internacional. Estoy seguro de que tenéis potencialidades ahora para lograrlo. Estoy seguro de que estáis suficientemente preparados para ellos. Pero no debéis olvidar que, si al final lo conseguís, si eso es posible, habrá sido posible gracias, en primer lugar, obviamente, a vuestro esfuerzo. Pero también al apoyo que os han dado vuestros profesores, al apoyo que os han dado vuestros centros, al apoyo que os ha dado el sistema educativo a lo largo de vuestros años de formación. A través de su sistema educativo, Castilla-La Mancha está haciendo todo lo posible para que la formación de los jóvenes, vuestra formación, sea lo mejor que se os pueda dar y sea una formación que pueda aportaros competencias sobradas para garantizar vuestra inserción laboral. Vosotros, a su vez, al participar en este campeonato, estáis haciendo posible visibilizar las enseñanzas de formación profesional en su aspecto práctico, a través de pruebas concretas y que suponen una ventana que muestra a la sociedad la utilidad e importancia de formar profesionales en nuestros centros. Y esto me lleva a mencionar otro de los elementos fundamentales de vuestra formación, sin el cual el sistema de formación profesional de Castilla-La Mancha no podría alcanzar sus objetivos. Las empresas colaboradoras de los centros, en donde habéis desarrollado una parte muy importante de vuestra formación. En concreto, en este campeonato colaboran un numeroso grupo de importantes empresas a través de distintas formas de patrocinio. Esta colaboración hace posible que el proyecto se desarrolle y que, además, vaya ligado a la realidad empresarial, a la realidad del mundo laboral, que define, en buena manera, nuestra formación profesional, nuestro sistema de formación profesional. En el caso concreto de la competición de hoy, participan empresas como Indra, Cisco, J.C. en Existen, y sin ellas nada de esto sería posible y quiero expresarles, en mi nombre y en el de el consejero, la más profunda de las gratitudes. Y también quiero dar las gracias por su apoyo y colaboración a los ayuntamientos de Ciudad Real y Viventurra, ejemplos siempre en colaborar con la Administración Educativa. Y, por supuesto, en este capítulo de agradecimientos no me puedo olvidar del Centro Organizador del IES Maestro de Calatrava, que hoy ha recibido a doce centros de la región en la disciplina de Administración de Sistemas en Red y a diez en la disciplina de Desarrollo Web. Y debo mencionar también el esfuerzo de los profesores coordinadores en el campeonato. En la especialidad de Administración de Sistemas de Red, Carmen Alcalde Rodríguez, profesora de Informática de este centro. Y en la especialidad de Desarrollo de Web, Pablo Livcano, también profesor de este centro. Por supuesto, todos los profesores acompañantes, también la gratitud de la consejería. Y, por último, no puedo acabar sin mencionar aquellos centros, tengo que hacerlo así porque estamos en Ciudad Real y yo soy el director de la provincia de Ciudad Real. No puedo acabar sin mencionar aquellos centros de la provincia de Ciudad Real que han alcanzado la medalla de oro en la región en otras disciplinas. El IES Gregorio Prieto en la especialidad de Pastelería, el IES Santa María del Arcos en la especialidad de Cocina y el IES Atuer en la especialidad de Refrigeración. Ya conocéis, ya sabéis cuáles son los ganadores. Ya se han despejado todas las incertidumbres. Solo me cabe ya daros la enhorabuena a todos los participantes. El mero hecho de estar aquí ya es un premio. El de haber participado ya es un premio. Por tanto, enhorabuena a todos los participantes. Mucha suerte en el futuro y, sobre todo, enhorabuena a los ganadores. Aplausos. Aplausos. Gracias. Gracias. Gracias.